Si al mirar la vida... Uy, este es un golpe... Es un golpe bajo. Fue un flechazo, ¿no? Es un golpe bajo. Don Shamira Álvarez. ¿Cómo está, gringo? ¿Qué le pasó? ¿Quién le ha dado este consejo musical? Ayer estábamos en casa haciendo algunas cosas. Sí, ya. Ordenando, limpiando y nos acordamos de papá, así que pusimos ir a cumbres. No, oye, qué lindo. Sí, sí, es una linda canción, ¿no? Aunque es una reedición, ¿no? Porque la original es de un italiano. Es de Remember Rain, es la versión original. Ajá, y la lluvia caerá. Y la lluvia caerá que lo hicieron los iracundos, ¿no? Es un tema. Qué bello, qué bello. Claro, en esa época era así, pues no había mucha composición por este lado. Había que hacer una suerte de... Pero esta sí, espectacular. Es muy linda. Otra que era igual italiana es La Bámbola. No sé si te suena, La Bámbola, ¿no? Que es también de los iracundos, que igual era una canción en italiano y que la pusieron en castellano, otro golazo de los iracundos. Sí. Qué grupo fantástico. Sí, no, Eduardo Franco y esa peculiar voz que tiene, ¿no? Qué cantante, fabuloso. Una belleza. Que murió tan joven, por cierto, ¿no? Sí, qué pena. Una locura. Oye, bueno, ¿cómo? 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 La Bámbola. Qué particular, ¿no? Olvídate. Mucha nostalgia. Sí, muy complicado. Para empezar un jueves después de feriado, nos la pusiste difícil, Chamin. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ayer aprovechamos y había que hacer charla. Bien, bien, valió la pena. Una belleza, una maravilla. Muy bien. Que se repita, don Chamin. Muy bien, vamos a estar. Por favor, le ruego. Sí, a nosotros nos gusta de todo, gringo, así que, bueno, lo que a uno le inspire, vamos a tratar de... Métale para adelante. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien, gringo. Todavía no hay luces de lo que va a suceder en el fútbol profesional. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Santa Cruz, porque algunos dirán, en Santa Cruz no hubo actividad de ningún tipo. No, hubo actividad. Estamos hablando del ajedrez, porque se jugó la undécima versión del panamericano escolar de ajedrez, con participación de muchos equipos o muchos países, en todo caso, que estuvieron presentes en esta participación del ajedrez, el deporte de ciencia. La selección boliviana cosechó cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce en este torneo, en este campeonato panamericano escolar ajedrez Bolivia 2022, que terminó el pasado martes en Santa Cruz, donde los ganadores de las categorías se clasificaron al mismo evento del 2023 y el mundial de ese año de la próxima temporada. A ver, dentro de los torneos, dentro de este torneo se jugaron en las categorías impares, estamos hablando sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, participaron más de 300 ajedrecistas de varios países. El pasado domingo, por ejemplo, se jugó y se disputó el torneo Blitz, partidas rápidas, donde Bolivia obtuvo la cosecha de tres oros, una plata y seis bronces. Así que felicidades a todos los chicos. Podemos repasar las medallas cosechadas. Aquí está el panamericano escolar de ajedrez Santa Cruz 2022. Felicitamos al cochabambino Licael Ticona, que obtuvo medalla de bronce en la categoría sub-15. Luego está Johan Rodríguez en sub-7, Rafaela Subieta, oro en sub-13, Nicole Mollo, medalla de oro en sub-11. Vamos a las medallas de plata. Perdón, antes de pasar la de oro, ¿Licael ganó oro? Sí. Ah, qué bueno. Ganó oro Licael. Así que... Tú sabes que estuvo acá con nosotros un día, ¿se acuerdan de Licael? Cochabambino, que sabemos que viene cosechando medallas a nivel internacional. O sea, es campeón panamericano sub-15 ahorita. Sí, sub-15. Qué bueno. Consiguió oro. Así que felicidades. Nicole Mollo, que también es otra de las grandes representantes de nuestro país en el deporte de ciencia, también obtuvo oro. Qué bueno. Destacamos lo de Johan Gutiérrez en sub-7, cochabambino también, Rafaela Subieta, que también tuvo medalla de oro. Vamos a las medallas de plata. Por favor, señor director. Ahí está. Ariadne Ramallo en sub-17. René Claure en sub-13. Raikón en Torrico en sub-9, medallas de plata en este Panamericano Escolar. Vamos al siguiente, señor director. Las medallas de bronce. Gloria Yepes sub-17, medalla de bronce. Isabela Quilibarda en sub-11. José Torrico sub-9. Y Caterin Quispe en sub-7, las medallas de bronce. Así quedó el medallero final, gringo, queridos amigos, para que tomen en cuenta qué países. Claro, Perú es una potencia a nivel de ajedrez en nuestra región. 7 de oro, 7 de plata, 5 de bronce, 19 en total. Bolivia fue segundo con 4 de oro. Lo que repasábamos, 3 de plata, 4 de bronce, 11 en total. Paraguay que obtuvo una de oro, una de bronce, 2. Luego estuvo Ecuador con una de plata. Chile que solamente obtuvo una medalla de plata. Argentina que no pudo más que una de bronce. Y Argentina que obtuvo una de bronce. Ahí está el medallero. Así que terminamos segundo en nuestro país jugando en Santa Cruz, gringo. Aunque usted no lo crea, se llevó a cabo un Panamericano de ajedrez en la capital cruceña. Qué bueno, excelente. La pena es que no se le ha dado mucho revuero. Ha pasado casi desapercibida esta prueba. Siendo que se han concentrado talentosos ajedrecistas de varios países de la región. Una pena. Hubo también tenis, la Copa Dunlop que se disputó. Y ahora entiendo que hay otra copa que se ha ido a otra ciudad. Hay alguna dificultad en Santa Cruz. Se ha ido a Cochabamba. Toda esa información, gringo, la vamos a tener hoy a partir de las 12 del mediodía. Con había ya la materia y otras disciplinas más. Así que vamos a preparar todo ese material para toda la gente. Y a partir de las 13 con 30 estamos con el deportivo, el número uno de los deportivos. Novedades del fútbol nacional por ahora nada, ¿no? Estábamos con las novelas de Blooming, estábamos con Bill Sterman, estábamos con Die Strongers. Ayer hablamos bastante de lo que pasó en las elecciones presidenciales de Die Strongers. Así que vamos a continuar con ese tema. Buenísimo. De fútbol, cancha a cancha, no, por el momento nada. Lastimosamente no. Todo supeditado a lo que pueda llegar a pasar en el conflicto en Santa Cruz. Bueno, Shamir, que tengas un lindo día, que te vaya muy bien. Gracias por el recordatorio de entrada, estuvo buenísimo. Nos movió el piso, ¿no? Nos movió el piso. Tan bonito. Tan bella canción, ¿no? Sí. Un cariño a tus viejos, ¿sí? Qué bueno. Gracias, gracias. Que sean fanas de los iracundos. Sí, al menos mi papá y mi tío, ¿eh? Son re fanáticos. ¿Cómo se llaman ellos? Mi papá es Arsenio Álvarez. Arsenio. Sí, mi tío, bueno, creo que lo conocen, es José Luis Álvarez. Ah, José Luis. Sí. El profe. El profesor de matemáticas. Mira, mira, el profe. Querido profe. No, le tenemos un gran cariño al profe Álvarez, somos muy compas. Sí, sí, sí. Un día quiso enseñarme matemática y no, pues no pudo. ¿No pudo porque...? No pudo, no pudo. Porque yo soy un... Ah, bueno, bueno. Cero ya, cero a la izquierda, total. No, él es un capo enseñando matemática, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, un saludo para ellos también, entonces. Bien, nos vamos a ir hasta... Despidiéndolo a Shamir. Sí, no se olviden. Él estará 12 en punto con el amateur y, por supuesto, con el número uno de los deportivos a la una con treinta minutos. Nosotros ahora nos vamos a ir al alto.